Productora de La Casa de los Famosos rompe el silencio sobre la supuesta lista de eliminados filtrada. Rosa María Noguerón expresó que es la gente quien vota por su personaje favorito y trató de tranquilizar los ánimos ante los rumores de un supuesto fraude en el reality. No cabe duda que la popularidad del reality La Casa de los Famosos México sigue en ascenso y cada acontecimiento dentro del programa genera gran revuelo. En esta ocasión se desató una polémica en las redes sociales debido a una supuesta filtración de una lista con el nombre de los eliminados hasta llegar a la final del programa. Y más aún luego de que Raquel Vigorra es la eliminada de esta semana, avivó más los ánimos pues consideran que la lista filtrada sí es real. Por lo que ante estas filtraciones, Rosa María Noguerón, productora del programa, salió al frente para desmentir esta información y tranquilizar a los seguidores. En medio de todas las intrigas y conspiraciones que se tejen en la casa, surgió en las redes sociales una tendencia que mostraba una supuesta lista con los nombres de los eliminados hasta llegar a la gran final. Pero la productora del programa desmintió esta información y pidió a los seguidores no hacer caso a los rumores. Con total tranquilidad y confianza en el éxito del reality, la productora aseguró que son solo los espectadores quienes tienen el poder a través del voto y que no se debe prestar atención a listas no oficiales. Además, prosiguió a animar a los fans a disfrutar del programa, a votar y apoyar a sus participantes favoritos sin dejarse influenciar por supuestas filtraciones.